¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Karen y hoy vamos a hacer un maquillaje coquet. Ya sé, ya sé, siempre digo lo mismo, pero sí, hace mucho que quería hacer este tipo de maquillaje. Quería ver cómo se miraría mi rostro y demás. Ya hicimos uno de muñequita, pero hoy vamos a hacernos unos ojos similares, pero no tan por esa línea. Hoy vamos a hacer un maquillaje algo como coreanito, porque estuvo de moda y yo no sabía si me quedaba o no. Y es que, ¿saben? Yo soy mera extraña, porque algunos días quiero estar como gótica, porque me encanta lo negro. Y sí tengo ropa negra, porque yo siento que si no tengo algo negro en mi armario, no puedo existir. Tengo que sí o sí o tener algo negro. Y otro día digo yo, ay, quiero verme pues más fresita, con rosita. Entonces voy a comenzar con mis cejitas, porque no me las hice previamente. Me voy a hacer algo como más recta la ceja, porque he visto que todos los maquillajes que me han salido son algo así. Entonces vamos a comenzar con eso. Así es como quedó. Si se dan cuenta, me la hice como un poquito más recta, no tan curvo de acá, porque ya estoy acostumbrada a ser mal así, pero en esta ocasión solo con la brochita traté de estirarlo un poquito más para que viera esa aparición. Hoy voy a utilizar esta paletita de acá, que me regalaron hace mucho tiempo, y solo la había utilizado en maquillaje diario, la verdad no, nunca la he utilizado acá en mis videos, pero voy a utilizar este rosita que la verdad siento que me gusta muchísimo, porque es un rosita pálido, y siento que le va a quedar muy bien a este maquillaje. Lo voy a poner justo acá. Si se dan cuenta, está muy pálido, pero yo ya sabía que pasaría eso. Entonces lo voy a intensificar con un rosa más potente, sobre de esta misma que ya tengo acá. Justo así, para que ya se pueda notar un poco más. ¿Ven? Ahora sí se nota. Voy a estar utilizando este otro para alargarlo un poquito más y difuminarlo y que se vea como un degradé, digámoslo así. Ahora voy a hacer el corte, ya me pasé quitando la base que ya tenía, para hacer un corte más limpio. Ahora voy a usar la blanca y voy a rellenar todo mi párpado móvil. Si se dan cuenta, esta sombra ya tiene brillito incluido, entonces se lo voy a dejar, no lo voy a matificar, porque eso es lo que realmente se necesita en este tipo de maquillajes. ¡El precio! Vamos con la magia de este tipo de maquillajes, que es primero delinearnos con sombra blanca o como ustedes gusten. Puede ser delineador también, yo lo voy a hacer con sombra esta vez. Toda la línea de agua sin pasarnos, bueno, la parte fuera de la línea de agua, porque no nos vamos a delinear la línea de agua como tal. Lo que sigue es hacernos una ojera falsa, que en realidad yo no necesito hacerme ojera falsa porque ya las tengo. Entonces voy a seguir la línea de mi propia ojera con un marrón muy suavecito, haciendo ese efecto que las coreanitas se hacen y nosotros ya tenemos por el estrés. Acá valen esta línea que ustedes ven acá, lo voy a hacer. Es una línea muy suavecita con marrón. Llevándola igual hacia acá. Con el delineado vamos a hacernos un, bueno, la verdad que muy sutil, muy tradicional, solo que lo vamos a llevar hasta la línea de agua y por la parte de abajo vamos a dibujar unas pestañitas falsas. Arriba de la ojera falsa, que no es falsa en mi caso. Yo sé que en este momento no aparenta ser muy coquete, pero confíen en el proceso. Vamos a repetir esto en el otro ojito y ya nos vamos a los toques que van a ser más tiernas. ¡Voilá! Lo único que les quería aclarar es que en esta esquinita, por favor, hay que como que tratar de unir la primera pestañita falsa con el delineado. Y pues como pudieron ver, ya me hice también el triangulito de acá, de ambos lados. Y pues este es el resultado. Todavía nos falta, así que no crean que se van a quedar así, ¿eh? Faltan las pestañas, pero como ustedes ya saben, es como que lo último que yo me pongo. Entonces me voy a preparar la base. Nos vamos a contornear la nariz porque sí o sí tiene que estar contorneada. Y luego haremos magia con las chapitas, como le decimos acá en Guatemala. O no sé si le dicen así en otro lado. Ni me salgan con que no es el tono de mi piel porque esta base yo la compré precisamente para estos maquillajes. Y siento que sí es de mi verdadero tono de piel. Solo que como estoy quemada por el sol. En Guatemala hacemos tricolor. Por eso me veo diferente, pero así quedó. La voy a sellar porque no me gusta que se vea todo eso brillante que ustedes ya vieron. Voy con el contorno. ¡Voilá! Esa es nuestra nueva nariz. Nos hicimos una rinoplastia rapidita. La verdad, he descubierto con el tiempo que es solo tratar de ocultar la parte, ¿cómo decir? Lo gordito de nuestra nariz porque yo soy como más gordita de acá y aquí estoy como que delgadita. Entonces tengo que tratar de ocultar lo ancho de mi nariz de acá y levantarla dándole el efecto de esa sombra en la parte de abajo. Y pues este es el resultado de mi nariz contorneada. Nos vamos a poner coloradas como que si nos hubiera dado una insolación. Hay algo tipo en el maquillaje que ya había hecho, pero vamos a hacerlo así como un poco más recto. Obviamente en la nariz tiene que haber. El último con esta, mi favorita de brillitos. Y toque acá en la nariz. Voy a utilizar por primera vez este delineador de labios y vamos a hacer la apariencia de tener labios redondos. Es decir, nos vamos a eliminar el arco de cupido, así le dicen. O el corazón, pues. Con una línea acá. Y voy a utilizar también este que tiene su fondita de peluchito, me encanta. Pero solo me voy a poner en el centro. Y voy a tomarle un un. Un toquecito muy leve. Acá. Justo así. Me encanta, me encanta. Y únicamente voy a pasar con un. Brillito. Ah. Por encima para que se note bastante. Voy por último con las pestañas. Que en realidad ellas se hacen como. Usando las naturales, pues. Pero yo tengo uno que otro pelo aquí. Entonces. No. Me voy a poner pestañitas. Ok. Antes que empiece. Ay, bueno. Solo fue una persona lo que me lo dijo. Que utilizaba pestañas muy grandes. A ver. Si uso este tipo de pestañas pequeñas. No. Sí vi. Quiero que vean. Miren la diferencia. Ok. Si estoy cerca. Pues probablemente. Sí se vea. Que ahí están. Pero si estoy lejos. No se ve en mis videos. Y pues. Díganme ustedes. Si no resaltan más estas. Entonces. Pues. Son las que me voy a dejar. Víganme si me quedó bonito. Y es que las pestañas así son las que hacen la magia. Vean. Vean esto. Qué bonito está. Me gustó mucho. Bueno. Es que acá me da la luz. Y se ve como que la sombra. Entonces. Te voy a mostrar. Cómo se ve así. El maquillaje ya está. Entonces me voy a poner. Mi suéter rosita. Y nos vamos a hacer el pelo. Para que. Pues. Conviene. Y también les voy a mostrar. Cómo que la diferencia. Entre cómo se ve así. Y cómo se ve con los filtros. Entonces. No crean que el maquillaje. Les va a quedar como un filtro. Porque no es así. Vamos a ver la diferencia. Resultado final de este video. De este maquillaje. No tengo un accesorio. Como tal de moñita. Así. Es que yo no uso moñitas. Pero bueno. Así es como esto quedó. La verdad. Me encantó el resultado. No dejen de comentar. Acá abajito. Qué les pareció. Si les gustó. A mí sí me gustó. La verdad. No es un maquillaje. Que yo diría. Usaría para salir. Porque. En cámara se ve hermoso. Pero ya para salir así en persona. Lo siento muy cargado. Para mí. Pero es para mí. Porque yo utilizo. Pues algo más útil. Entonces. Si me pondría. Coquette. Para salir. Diría que. Usaría un poquito más. Sencillo maquillaje. Pero la verdad. Tengo que admitir. Que este estilo. Está muy muy bonito. Y pues para las chicas. Que están acostumbradas. A maquillajes cargados. Y como les dije. Les voy a mostrar. Cómo se ve así. Y cómo se ve con filtro. Así me vería. Si tuviera pupilentes. Qué ojos. Miren qué hojazos. Y pues. Esta es la diferencia. Con filtro. Ok. Se me reveló la pestaña. Pero ya lo solucioné. Ven. Ahora sí. Así quedamos. Hemos llegado al final. De este video. Yo sé que había desaparecido. Pero aquí estoy. Vayan a TikTok. Vayan a Instagram. Acá abajo. Les dejo siempre. En la descripción. Los enlaces. Mucho éxito. A todo lo que ustedes hagan. Y pues. Nos vemos. En una próxima ocasión. Bye. ¿Qué creen? Al final me di cuenta. Que el peinado no iba. Entonces. No me lo vayan a comentar. Que ya lo cambié. Y si me puse. Un accesorio. Ustedes tienen que ser accesorio. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501. 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 Gracias por ver el video.